Hola, buenos días. Soy Marc Rives, trader y cofundador de Blackbird, y hoy me dispongo a analizar para los usuarios de estrategias de inversión la ampliación de capital del Banco Sabadell. Bien, como hemos podido ver en las últimas semanas y hemos venido comentando, hemos tenido una clara mejora, podemos decir, en el sector financiero español, en el conjunto de los bancos. Hemos visto una clara mejora, sobre todo en Santander, en Popular, en Bankia y en CaixaBank, que vienen acompañando los movimientos que ya habían confirmado, en este caso, BBVA y, por supuesto, el Banco Sabadell. En este caso, la ampliación de capital que vivimos hace unas semanas del Banco Sabadell, lastró un poco el amago que hizo de escape. Cabe recordar que Sabadell, dentro de los bancos, yo creo que ha sido el gran ganador, básicamente, porque se ha hecho con un gran negocio, la CAM, que le permitirá incrementar los beneficios a pesar de la ampliación que hizo, en contraposición, por ejemplo, con la ampliación del Banco Popular, que diluyó claramente el valor para el accionista, puesto que su operación, en este caso, del Banco Pastor, no tiene nada que ver con la operación que hizo Sabadell por la CAM. Ahora, nos sorprende Sabadell con la compra de TSB, un banco británico que, bajo nuestro punto de vista y haciendo los primeros números, creemos que es una operación muy positiva para el banco, primero por la expansión internacional de la entidad y, segundo, porque está preparada para ello, dando una muestra de que el saneamiento en el sector financiero ya es una realidad y que las adquisiciones ahora no parten tanto como la consolidación sectorial en España, impuesta por el propio Banco de España, sino ya por una ambición de la propia compañía en crecer y eso manifiesta que hemos cerrado una etapa. Bien, lo que nos importa ahora es saber qué hacer, porque, lógicamente, hemos cambiado el gráfico. Tenemos ahora el stop en torno al 1,87 del 2 anterior, básicamente porque se ha descontado el derecho de suscripción de la ampliación de capital. ¿Bien? Entonces, la pregunta es saber qué hacer con la ampliación de capital del Banco Sabadell. En este caso nos encontramos, básicamente, con la siguiente proporción. Si bien es cierto que tenemos que pagar 1,3550 para acudir a la ampliación de capital en formato de primaria de emisión, tenemos que calcular constantemente, en este caso, la cotización del Banco Sabadell, que es en tiempo real 2,2760, con la cotización de los hechos 0,223. Este diferencial va a originar que haya volatilidad en el mercado, porque nos proporciona la posibilidad de hacer arbitraje entre ambos activos. Al final es lo mismo, es Banco Sabadell y nos interesa saber si es más adecuado entrar en el banco a través de los derechos o a través de las acciones antiguas. Bien, la proporción nos dice que podremos comprar 11 acciones nuevas, 3 acciones nuevas, perdón, por cada 11 antiguas. Esto quiere decir que tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Tendríamos que calcular primero, si tenemos que comprar 11 derechos para poder comprar 3 acciones, tenemos que multiplicar 11 por 0,223. Esto nos da un importe total de 2,45 euros. Estos 2,45 euros los dividiremos entre 3, ahí tenemos la fórmula, y la división nos permite saber el coste por acción, es decir, 0,81 céntimos. Tenemos que sumar el 1,355 y este sumatorio nos da 2,17 euros. Por lo tanto, ahora mismo, si queremos comprar una acción del Sabadell, tenemos que pagar 2,27 euros por acción. En cambio, si lo hacemos mediante derechos, es decir, comprando 11 derechos para cada 3 acciones que queramos comprar, el precio son 2,17 euros. En este caso, el descuento es de un 5%, lo que nos parece un descuento atractivo para aquellos accionistas que tengan acciones del Sabadell pueden optar por vender las acciones viejas y comprar un múltiplo con la proporción 11 a 3 de derechos. De esta manera, en el momento estamos ajustando el arbitraje, el spread de esta operativa y tenemos un diferencial ahora mismo del 5%. Hay que ir recalculando con una hoja Excel, siguiendo estos criterios para poder saber en cada momento si nos conviene más hacer una u otra operación. Pero bueno, ahora mismo estamos con el diferencial del 5%, lo cual podría ser interesante vender acciones antiguas y con el dinero comprar el mismo importe en acciones nuevas, respetando siempre la proporción y sabiendo que al final del proceso tendremos que pagar el 1,355 por cada acción nueva. Pues nada más, como siempre es un placer, más ribets para los usuarios de estrategias de inversión que pasen una feliz formada de trading.